Son realmente significativos. Recordemos el terrible hecho que fue en el suceso en este año, la cual trajo aparejado el abuso sexual, la violación y después la posterior muerte del niño de 6 años, y en la cual también se intentó ocultar, enterrar el cuerpito de él. Las novedades, yo puedo decir, puedo adelantar que hay dos cuestiones muy importantes. El estudio genético realizado en la víctima, en este niño de 6 años, en donde se pudo determinar que no solo hubo violación, sino que del patrón genético se pudo determinar que ese abuso inexorablemente fue producido, y esto lo dicen los estudios genéticos, fue producido por el imputado. Esto por un lado. Es menor de edad. El imputado es menor de edad. Pero está siendo juzgado y estamos ya terminando la última etapa dentro del juzgado de menores. Para después vamos a tener el juicio, en donde se va a determinar la responsabilidad total de este menor. ¿Hay un auto de responsabilidad para él? Ya hay un auto de responsabilidad, ya hay un requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscal, y nosotros como querellantes vamos a efectuar el requerimiento de elevación a juicio, teniendo en cuenta que un estudio genético determinó que esa violación fue ejercida por el imputado. Por él, vamos a recordar, fue a comprar el chiquito Caramelos, al que es que desaparece. Claro, en esta compra de estas golosinas se pudo determinar que se aprovechó el imputado de esta situación, lo alejó del lugar para producirle la violación y posterior muerte. ¿Habó solo, doctor, o hubo otro? Bueno, justamente eso. En el día de ayer, en esta semana, declaró en forma ampliatoria el imputado, el menor, en donde él da una versión que él intenta mejorar su situación procesal, que no hace para nada esta mejoría, al contrario, y esboza afirmando que él no tuvo nada que ver el hecho y que da un tercer nombre, que por el momento preservamos el nombre y apellido. Es decir que, según los dichos del imputado, habría una tercera persona que lo habría obligado a matar y que también habría participado en este hecho.